Música ¡Hola, papá! A ver, ahora parece a bailar, ahí está bailando, en la fiesta con el amigo, agarra bailar, sube la mano, agarra que se mueva, brinca, salta allí en Camaromas, a ver, barate, a ver, grítate, siéntate, acostate, a ver, baila, a ver, tres, llévate dos por veinte, estamos bailando, barate. Hace rato era dos por sesenta, luego dos por cinco. Gracias. 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 Gracias.